¡Hola, ahorita tigretonis! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Este vídeo es express, ¿vale? Porque, bueno, este vídeo no tocaba hoy. Yo me voy mañana de vacaciones, real que tengo que hacer la maleta, real que tengo que acostarme ya porque me han llamado un montón, pero aquí estamos grabando la reseña de Ready Player One, que acabo de salir de verla, acabo de salir ahora mismo literalmente de verla. Digo, mira, ahora que tengo la película fresca y, no sé, que todavía no la ha visto mucha gente y demás, seguro que tampoco hay muchísimas reseñas ahora mismo en YouTube ya sobre la película, porque se acaba de estrenar, digo, bueno, pues vamos a hacer el vídeo reseña de la película porque la verdad es que no iba a hacer el vídeo, o sea, no iba a hacer el vídeo si la película me parecía mediocre o tal, pero resulta que he salido del cine absolutamente enamorada. Lo que te quiero decir es que si no has visto la película, planeas ya verla próximamente, no te quedes a ver el vídeo porque va a haber spoilers. Así que después no quiero que en comentarios me crujáis viva por soltar spoilers en el vídeo. Así que si no has visto la película y no quieres tragarte nada, adiós y hasta la semana que viene. Vamos a hablar de la película que, pues nada, la nueva Apuesta de Stephen Spielberg ha sido maravillosa. La película llevaba, la verdad, un par de semanas leyendo cosas bastante buenas por internet, pero eso es bueno y a la vez malo porque eso genera mucho hype y después puede pasar la catástrofe de que llegas al cine y la película no te guste, como ya ha pasado otras muchas veces. Así que a mí eso de leer críticas buenas antes de ver la película no es algo que me entusiasme demasiado. Aún así, pues es inevitable que se cree el hype y es inevitable tener ciertas expectativas, pero muy, muy contenta, de verdad. La película ha sido justo lo que yo esperaba. Quizás hay algunas cosillas que no me hayan gustado demasiado, pero en general la película ha sido un 9. De las mejores pelis de ciencia ficción que he visto últimamente, la trama es muy bonita. O sea, la trama de la película, el hecho de que el mundo sea un futuro un poco catastrófico, en el que la gente vive en torres y en plan súper chabolero total y que tengan que vivir en una realidad alternativa y vivir un poco esa fantasía y esa mentira, es algo que me parece muy futurista, pero al mismo tiempo me parece que es algo que va a terminar llegando. O sea, que en cierto modo la película tiene su toque de realismo. El personaje del creador de Oasis, del creador del juego este, me flipa, o sea, es uno de los personajes de la película que más me ha gustado. No sé hasta qué punto se habrán basado en el personaje de Steve Jobs, la persona de Steve Jobs, para desarrollar ese personaje, pero la verdad es que creo que bebe mucho de él. Es un tío muy rarito, como muy antisocial, un tío que no terminaba de encajar y se tuvo que crear ese universo para ser alguien. Y la verdad es que genial, genial ese personaje. El personaje protagonista, Z, también está bastante bien. Es un personaje bastante random, la verdad, un personaje típico chavalillo, que es un pro-gamer y que al final de la película se van desarrollando cosas y bueno, yo creo que es un poco predecible, ¿no? Cuando empieza la película y tal, y te das cuenta de lo importante que es Oasis para él y todo eso, es como que es bastante predecible cuál va a ser su final. El momento en el que se monta en el DeLorean, muy predecible también. O sea, yo cuando vi el DeLorean en el tráiler, lo pensé, digo, seguro que ese coche es el coche del protagonista. Si tuviera que elegir qué es lo que más me ha gustado de la película, ha sido sin duda que es una oda a la nostalgia, es una oda a los 80. La banda sonora de la película, de verdad que lo he repetido hasta la saciedad mientras la estaba viendo, era un temazo ochentero tras de otro. Era maravillosa la banda sonora de la película, yo creo que es lo mejor. Las referencias a temática de los 80, había un momento en la película que sale de resplandor, o sea, que se hace referencia a la película de resplandor, ya sabéis, la de Kubrick, basada en la novela de Stephen King. Y para mí ese momento ha sido una delicia porque ya sabéis que resplandor es una de mis películas favoritas, siempre lo digo. Y ver eso en el cine ha sido maravilloso, de verdad. La banda sonora, la referencia. Ha habido un momento en la película en el que he dicho lo único que falta aquí es que salga Godzilla y ha salido Godzilla. O sea, que es que yo bendecida con esta película. Ha salido todo lo que yo esperaba que pudiera salir. Ha salido Chucky, ha salido Freddy Krueger, ha salido cantidad de movidas. Que ver todas esas cosas juntas, o sea, ver todo eso junto en una película, o en una escena de acción, en una batalla final, es ultra épico. O sea, realmente es épico. O sea, es como ver a los Vengadores, ¿no? Es como ver a todos los Vengadores juntos, pues, ver a Freddy con Chucky, con, yo qué sé, el Gigante de Hierro, todo eso. Que si Godzilla, Mega Godzilla, que si, yo qué sé, mil personajes que han salido en la película que al mismo tiempo, no sé cuánto le habrá costado eso a Spielberg, sinceramente. No sé hasta qué punto llegar al colegueo con la gente que tiene los derechos de esos personajes, pero me imagino que Spielberg habrá tenido que pagar algo, o sea, supongo. Entonces, últimamente Spielberg como que no hacía películas de este tipo y como que estaba un poco muerto en ese sentido, o sea, Spielberg hacía muchísimo que no hacía películas así, de este tipo. Ha sido como su renacer y he leído tantas cosas buenas de esta película que le hacen justicia, o sea, realmente es un canto de nostalgia. Los que somos así de mi edad, igual los niños pequeños y tal, que había bastantes niños pequeños en la sala, los niños pequeños igual no la disfrutan tanto y no pillan tanto las referencias, pero la gente de mi edad, la gente de los 90, la gente de los 80, de verdad que disfrutas un montón viendo la película. La trama os la cuento un poco por encima, pues es un mundo un poco caótico, en el que la gente vive su realidad alternativa en el mundo de Oasis. Ahí tú tienes tu personaje, tienes tu avatar y vas consiguiendo monedas y vas consiguiendo subir de nivel y de pronto descubre que cuando murió el creador del juego dejó un easter egg y dijo el que consiga llegar al huevo dorado podrá ser dueño de Oasis y será el dueño, básicamente. Va a tener poder sobre toda la empresa, va a tener muchísimo dinero y será el dueño de todo esto. Entonces la gente empieza a competir para conseguir esas llaves y tal. Y no solo compiten los jugadores de Oasis, sino que también compiten pues las subempresas que hay que se quieren hacer con el control de Oasis para ser más poderosas. Y el protagonista y sus amigos intentan luchar por conseguir esas llaves, por conseguir el huevo dorado y hacerse con el control de Oasis y que no caiga en las manos equivocadas. La verdad es que la trama me parece súper pintoresca, súper bonita y súper evocadora. En plan, cualquiera puede ser dueño de semejante franquicia, o sea, de semejante mundo y de semejante universo. Y de verdad que fantástico, maravilloso. Los que sois gamers la vais a disfrutar un montón porque se hacen cantidad de referencia a distintos videojuegos. Hay muchísimas escenas que parecen pantallas de un videojuego, o sea, pantallas de videojuegos y creo que os va a encantar. O sea, a los que sois gamers os va a encantar y a la gente que sois nostálgica de los 80 como yo, que a mí todo lo que salga con temática de los 80 me tiene el corazón totalmente robado, pues lo mismo, la vais a disfrutar muchísimo. La banda sonora, ya me voy a poner a buscar la playlist en Spotify de Ready Player One porque de verdad que no quiero escuchar otra cosa en la próxima semana. Bendecida con esa banda sonora. Y por lo general, pues ya os he contado por encima, es una muy buena película, de verdad, si no sabéis qué película ve este fin de semana os recomiendo que vayáis a verla, una película de 10, personajazo, una estética increíble, una banda sonora increíble, unos efectos especiales muy buenos, la verdad, aunque quizás se abusa demasiado del ordenador, pero bueno, hasta cierto punto es lógico. Una película muy bien trabajada y muy de Spielberg, que ya se echaba de menos. Espero que te haya gustado esta reseña, que te haya convencido para que vayas a ver la película. Si te ha gustado, me haría súper feliz que me dieras un like, que aquí estoy en mis últimos días de vacaciones, que debería estar haciendo 20 cosas, pero aquí estoy para dejaros a tiempo la reseña, que veáis lo que opino sobre el tema y lo que opino sobre esta película. Me haría súper feliz que me dieras un like. Si pasas por aquí y te gusta el contenido del canal, me haría súper feliz que te suscribieras para estar al loro de todo lo que voy subiendo sobre pelis y tal. Y a ti querido, te veo por aquí el domingo. ¡Mua!